Este estudio aquí se siente la Navidad, de verdad que sí, estamos en víspera navideña con esos merenguitos que siempre caracterizan esta maravillosa temporada. Y estoy aquí en la sala, en la mesa supermeridiana, porque ha llegado el momento de una entrevista superinteresante, que yo sé que a todos ustedes les va a servir muchísimo. Nos encontramos con la doctora Mayelin García, quien es oftalmóloga, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la retinopatía diabética, que en buen dominicano, doctora, bienvenida antes de proceder, es para que el público sepa y esté enterado, es cuando el azúcar ya llega a un punto de que te da ceguera, ¿verdad que sí? Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación, un placer hablar con ustedes de esta enfermedad tan catastrófica. Justamente ayer celebrábamos lo que era el Día Internacional de la Diabetes, y por eso queremos crear conciencia en la población sobre la importancia de cuidarnos para evitar la ceguera. La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, o sea, que te deja ciego, no hay forma de recuperarla, y es la primera causa de ceguera en edad productiva, o sea, en edad de personas que trabajan, que llevan una vida bien, personas jóvenes, entonces, señores, hay que hacer algo para bajar esos números y mejorar esto. Doctora, hay diferentes tipos de retinopatía diabética, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los diferentes tipos y cómo la podemos identificar? Tenemos dos tipos de retinopatía diabética, tenemos la que es no proliferativa, que por así decirlo, es como la versión más suave de la enfermedad, y tenemos ya la proliferativa, que es la versión más avanzada. Y la única forma de saber cuál es cuál es con una buena evaluación con el oftalmólogo, o sea, hay que ver el ojo para saber en qué tipo estamos. Y si me diagnostican esa enfermedad, ¿hay posibilidad de retenerla, de pararla, o es algo muy degenerativo? Sí se puede frenar la enfermedad, pero lo más importante es que el paciente lleve un buen control de su azúcar, o sea, de nada vale que él vaya al médico de los ojos, que le hagamos tratamientos, que veamos la enfermedad, si la azúcar no se controla, porque al final estamos en lo mismo, el paciente no va a mejorar. Entonces, es crucial que controlemos el azúcar primero ante todas las cosas. Suena un poco drástico el hecho de escuchar que es irreversible, que los daños son, no pueden volver hacia atrás. Y de verdad que nos interesaría saber a todos acerca de la retinopatía diabética, ¿cómo la podemos prevenir? La principal forma de prevenirla es teniendo un buen control del azúcar. Se dice que la retinopatía diabética va a aparecer al momento del diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, ¿ok? Y en un paciente tipo 1, que es la anteconocida como diabetes infantil, a los 10 años. ¿Por qué? Porque esto depende del tiempo que tú tengas sufriendo de azúcar. Por lo regular, cuando una persona con diabetes tipo 2 ya es diagnosticada, ya porque tiene varios años con la enfermedad, porque no se siente, no duele, no padece, y cuando por fin ya tiene algún síntoma, porque la cosa ya está grave, entonces hay que ir al médico y se diagnostica. Entonces, desde que una persona es diagnosticada por diabetes, debe de acudir a un oftalmólogo para que le evalúe la retina. ¿Y cuáles son los síntomas específicamente de ese, se podría decir, enfermedad causada por la diabetes, ¿verdad? Porque la pérdida de la visión por la azúcar, pero hay personas que pierden la visión y no es precisamente por la azúcar. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas clave específicos que una persona podría decir, tengo que ir? Primeramente van a comenzar a ver menos, pero no a veces ver menos, sino que comienzan a ver como limitas o moscas en los ojos. ¿Son los mismos síntomas de la pérdida de la visión por otra enfermedad? Exactamente. Por lo regular, cuando una persona tiene una enfermedad de los ojos, la principal manifestación es disminución de la visión o comenzar a ver cosas raras en los ojos. Como que veo bien, pero veo como unas manchas, o veo algunas mosquitas, o veo unos hilitos. Lo veo borroso. O lo veo medio borroso, que a veces me mejora. Por lo regular, los diabéticos amanecen viendo mal y conforme pasa el día mejora y después vuelven peor, como que la visión no se mantiene igual. Doctora, ¿y puede una persona darse cuenta que tiene la condición de diabetes precisamente porque descubrió que está perdiendo la visión? Es correcto. Muchas veces somos nosotros quienes diagnosticamos la enfermedad. Y cuando le preguntamos al paciente, ¿usted es diabético? No, doctora. Y yo, usted no era. Entonces, ahí le investigamos, le mandamos las analísticas del lugar, se confirma el diagnóstico y se refiere de manera inmediata a un endocrinólogo o a un diabetólogo. Y por ahí, siempre en las calles, uno siempre sufre de ser doctor y de diagnosticar cosas sin uno saber. Entonces, ¿cómo más bien podría decir? Es cierto que lo que dicen muchas personas, yo lo he escuchado, que vamos a poner Lilian sufre de azúcar, que cuando a Lilian se le sube el azúcar siempre se daña algún tipo de órgano, pero en este caso yo he escuchado personas que tienen problemas de la visión por el azúcar y he escuchado que dicen que cuando le sube el azúcar inmediatamente le afecta en algún sentido la visión, que es probable. Es correcto. Por lo regular, cuando la persona tiene un subión bastante brusco del azúcar, le baja la visión y lo saben. Pero estamos hablando de que le subió a 200 o 300 y eso no es normal. Entonces, también quiero aprovechar que me mencionas esto para decir, una azúcar en 150 no es normal. Y a veces los pacientes dicen, no, doctora, yo la tengo en 150 normal para un diabético. Normal para un diabético no existe. Entonces, esto es un daño acumulativo. O sea, tú tienes 20 años con el azúcar en 150, esos punticos de más tienen 20 años acumulándose en tu cuerpo, haciéndote daño. Entonces, ay Dios mío, es que tengo tantas preguntas. Dale, pregunta, pregunta, pregunta. Doctora, ¿qué podría pasar? Una persona que sufra, ejemplo, de cataratas y que a la vez tenga un daño que viene del azúcar. O sea, aparte de que está teniendo una ceguera de azúcar, ¿también tiene la capita de la catarata? ¿Qué se hace en ese caso? Entonces, para que sepas, muchas veces el paciente diabético, la catarata se le acelera el proceso. O sea, todos vamos a tener catarata en algún momento, pero al diabético se le forma más rápido. Entonces, la catarata hay que quitarla, pero no se recomienda quitar la catarata hasta que se estabilice la enfermedad de diabetes en caso de que la tenga. Y en caso de que no la tenga, el cirujano de la catarata tiene que tomar ciertas consideraciones, darle antiinflamatorios previo a la cirugía en gotas, preparar ese ojo bien para que en la cirugía no se revoltee la enfermedad. Y lo más increíble de esto, de la retinopatía, que es una enfermedad que le puede afectar, podemos pensar que es para los mayores, pero puede afectar a personas de cualquier edad, jóvenes, adolescentes, la azúcar le puede dar, o sea, se le puede subir la azúcar, como bien decimos, a un joven, a mí que estoy aquí, a un adolescente, tanto como a un mayor de edad. Así es, y es peor en jóvenes, lamentablemente, ¿por qué? Porque por lo regular, digamos que una persona le dé diabetes a los 15 años, cuando venga a tener 25, un muchachito, pero ya tiene 10 años con la enfermedad, por lo tanto, es una persona que va a durar más tiempo, un cuerpo que va a durar más años aguantando daños por la enfermedad. Por eso suele ser más agresiva en jóvenes que en personas adultas. Pero lo bueno de los jóvenes es que si mantienen un muy buen control, la enfermedad lo perdona, o sea, no acelera. No es tan agresiva con ellos. Exactamente. Doctora, ¿y qué es el edema macular? ¿Y qué relación tiene con la pérdida de la, si tiene alguna relación con la pérdida precisamente por la diabetes? Esa es la principal causa de pérdida de visión en los diabéticos, porque la mácula es la área de mayor visión de los ojos. Entonces, como esa área que se encarga de que podamos ver, de que podamos leer, de que podamos ver los colores, se daña, se hincha un edema, el paciente automáticamente deja de ver. Y bajar ese hinchazón cuesta, da mucho trabajo y por lo regular se maneja con unas inyecciones que se tienen que colocar dentro del ojo. Entonces, la pérdida de la visión de esa enfermedad, piensa así por pérdida de la visión. Exacto. A veces no colores per se, sino contraste. O sea, dejan de ver el rojo, lo ven, pero lo ven como un rojo opaco. El amarillo lo ven, y lo ven un amarillo opaco. Y son esas personas que andan de combinada en la calle. Que tú lo ves, tú dices, fulano anda como de combinada. Fulano artónica, básicamente. Entonces, la pérdida de visión de esa enfermedad y la pérdida de visión, vamos a decir ya que se habló de la catarata, es igual que van perdiendo los tonos de colores. Exactamente. Por lo regular van perdiendo primero el contraste, que van viendo los colores un poquito más sucio y les cuesta trabajo. No es que pierden cantidad, sino calidad de visión. Ah, es por eso entonces que se necesita realmente un diagnóstico médico para poder discernir qué está ocasionando la pérdida de la visión. Lo muy importante es que si una persona es diabética y sabe que es diabética, acude a un examen oftalmológico y de ahí en adelante, exacto, se lleve de las pautas que le dé su médico. Si le dice, venga en seis meses, vaya en seis meses. Si le dice, venga en un año, vaya en un año. Ahora, si le dice, venga en un mes, vaya en un mes, porque a veces dejan de ir y ahí vienen problemas. Exactamente, por el descuido. Y de la mano con esto, ¿por qué es tan importante el valor de la hemoglobina glicosilada? Porque va de la mano con la enfermedad. La hemoglobina glicosilada es un estudio que nos dice cómo ha estado el azúcar del paciente en tres meses, porque no hay nada más sabio que un diabético. Ellos dicen, bueno, yo mañana voy a mi médico, esta noche no sé, mañana no desayuno, la azúcar está en 80. No como dulce la noche anterior para que el médico... La hemoglobina glicosilada, pa, en diez. No sé, eso me dice que esa persona tiene tres meses comiendo lo que quiere. Todo lo que se atraviesa se lo comió. Entonces, es muy importante porque eso no dice cómo ha estado su control. Y como ya dijimos, mientras peor sea el control, bueno, pues peor va a ser la visión del paciente y la progresión y la enfermedad. Para mí, a mí me parece bastante curioso porque no soy médico, no sé, pero entiendo que para ese tipo de pérdida de visión, entonces, uno de los tratamientos para combatirla sería la insulina y la dieta. Exacto. Lo más importante es que haga lo que su médico del azúcar o la persona que maneja su azúcar le diga. Lo segundo es ir a los demás médicos que... porque la diabetes afecta a muchos órganos, que los riñones, que los dedos, que los ojos, ir a esos médicos y llevar un buen control. Y como especialista, ¿cuál sería, como especialista de la vista, cuál sería realmente el tratamiento que amerita una persona que está perdiendo la visión por la diabetes? Primero, buen control de su azúcar. Y segundo, dependiendo de lo que nosotros encontremos, si por ejemplo encontramos un edema macular, un edema macular diabético, entonces hay que inyectar. Si encontramos retinopatía diabética, entonces por lo regular se da láser. En algunos casos simplemente decimos, mira, tu enfermedad está leve, con que tú controles bien tu azúcar, puedes mejorar. Entonces eso es importante que acude a las visitas para entonces nosotros decir qué tiene que hacer y de la mano con ellos, pues que mejore. Bueno, doctora García, ha sido un honor de verdad contar con toda esa información que usted aquí vino a informarnos a nosotros, valga la redundancia. Queremos saber en qué centro se encuentra usted ubicada, sus consultas, también sus redes sociales para todo el público. Ok, yo trabajo a nivel privado en el Instituto Espaillat Cabral, de lunes a sábado, menos los miércoles, que doy consulta hospitalaria en el hospital Doctor Elia Santana, mejor conocido como Los Americanos. Doctora, de verdad, para nosotros es un inmenso placer, porque cada semana traemos un especialista de la salud y este tema ha sido demasiado importante, porque un porcentaje muy alto, no solo de que República Dominicana a nivel mundial está siendo afectado por la diabetes y no sabe que tiene que llevar un control en cada órgano y específico, específicamente en la vista. Así es, es correcto. En la vista y en la azúcar. Bueno, doctora, un placer y nosotros continuamos con muchísimo más, porque esto es La Fábrica de Contenidos, El Super Meridiano. El Super Meridiano con primicias que se hacen.